Bueno, como veo que no hay mucho interés en la programación, no hay interés, porque si hubiera interés la gente hubiera venido, ¿no? Cuando tú quieres hacer algo, lo haces, ¿no? Tú vas, yo qué sé Pues hay una cena de empresas, pues la gente va al que quiere, ¿no? Porque tiene interés Hay un partido furbo, tú fuiste al furbo, ¿no? Porque tenía interés Ahora, yo quiero aprender a programar, van a dar clases de programar, pero yo no voy ¿Por qué? Porque me quiero tomar las vacaciones antes, pues los actos tienen consecuencias, ¿vale? O los no actos en este caso, no venía a clase, ¿por qué? Porque me quiero tomar las semanas vacaciones antes Porque yo, hombre, yo soy más que nadie, aquí todo el mundo tiene que trabajar y venir, menos yo, porque yo soy especial Bueno, pues vas a ser especial, pero de verdad, vas a ser especial, claro, por supuesto Vas a ser especial, pero especial, especial, ¿vale? Pero muy especial Porque hay gente, porque hay gente que se cree que es más que otra Todo el mundo tiene que estudiar y tiene que trabajar, pero ellos no Por lo que sea Porque son especiales Pues nada, vamos a ser especiales Esto lo grabo, lo podéis ver, subir las tareas hasta mañana, ¿vale? Porque lo estoy explicando hoy, voy a poner la tarea hasta mañana y ya si no la entregáis Pues haber venido Base de datos Vamos a empezar con las bases de datos Haremos más cosas con el programa de edición de texto Con la hoja de cálculo y con la base de datos ¿Vale? Haremos más cosas más adelante ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto el Office Pero el Office es de Paganini Y nosotros si no tenemos para pagar, ¿qué hacemos? No Nos bajamos una versión que es gratuita que se llama OpenOffice Veremos las diferencias y veremos que al final podemos hacer lo mismo y nos quedaremos con el otro Si en una empresa trabajan con el Office, pues usamos ese ¿Qué trabajan con el OpenOffice? Usamos el OpenOffice que es gratis ¿Vale? ¿Por qué? Porque es gratis Pero por ahora vamos a usar el Office porque lo usan muchas empresas y ya está Por si vais a trabajar, pues os lo van a pedir que lo instaléis, que trabajéis con él Que bueno Base de datos Nosotros hemos visto ya el Word Para hacer texto El Excel para hacer hoja de cálculo El PowerPoint para hacer presentaciones Y hay un programilla que viene con el Office para hacer base de datos que se llama Access ¿Vale? ¿Qué es una base de datos? A ver, decirme cosas ¿Qué es una base de datos? ¿Donde se puede guardar toda la información? Un sitio donde se puede guardar información ¿Vale? Pero eso es un disco duro, tú un disco duro puede guardar información ¿Qué es una base de datos? ¿Esto se crea algo para calcular las cosas? Es un ojo de cálculo Pero también, una base de datos también se calculan cosas ¿Dime algo? ¿Lo que tú creas qué? Sí Yo qué sé Pero ya me han dicho cosas, no eran exactamente eso Pero se acercan al concepto Un sitio donde armacenó datos Un sitio donde se hacen cálculo ¿Una fuente de qué? ¿De agua? No, una fuente de alimentación no es Te va a dar calambre La base de datos no da calambre ¿Qué iba a decir tú? ¿Una fuente de qué? Una fuente de cosas Sí, una fuente de cosas Tú de ahí puedes sacar Todo lo que tú guardes lo puedes sacar Moe, dime algo ¿Qué crees tú que es? Los datos personales Personales, puede haber datos personales Pero puede haber datos de 500 millones de cosas ¿Vale? Dice la RAE ¿Sabéis lo que es la RAE o no? Sí ¿Qué es? Bien Que una base de datos Un conjunto de datos organizado De tal modo que permite obtener con rapidez Diverso tipo de información ¡Hazme, claro! Conjunto de datos Organizado Eso es lo más importante Que están organizados Que no están de cualquier manera Es como un armario Tú en un armario No tiras las cosas ahí No tiras las cosas ordenadas La chaqueta por un lado La camisa por otro Los calzoncillos por otro Bueno, por otro Tú no Tú tienes las calzoncillos Es que él tiene El conjunto ¿Tiene este calzoncillo? Yo tengo el cajón Y el armario lo tengo todo desordenado Pumal Venga Bueno Una base de datos es Un conjunto de información Organizado Que ya vamos a ver cómo se organiza Pero ahora todavía no Pero lo más importante es que está organizado Que no está ahí manga por hombro Organi... No No otra cosa Sino organizada Organízate Luego dice Vamos a ver Tú tienes Tú tienes Ya que vaya a salir 31 Un guardarropa ¿Tenía un guardarropa o no? Yo Tú llega allí al sitio Le das la chaqueta Te la guardan allí Hasta que termine la fiesta Le das la chaqueta Aquí ¿Ya qué pasa? Le das la chaqueta ¿Y el ticket? ¿Qué ticket? Pues Alguien tiene que estar allí ¿Vale? Pues tú tienes la ropa Esa es la base de datos Pero tiene que haber alguien Que sepa dónde está la ropa La saque Te la dé La meta Te dé el numerito Bueno Porque se encarga es El sistema gestor De base de datos Que es el programa Que se encarga de hacer todo eso Tú no tienes que saber Cómo funciona Tú con darle la chaqueta Tú le dices Yo quiero guardar esto Te lo guarda Pues el programa Que se encarga de eso Definición Dice Es un conjunto de programas Que permiten El almacenamiento Modificación Extracción de la información En una base de datos Además de proporcionar herramientas Para añadir Borrar Modificar Y analizar los datos Que se encarga de tratar los datos Tú le metes unos datos Los meten sin que tú tengas que saber nada Nosotros lo único que vamos a trabajar es una ventana Vamos a meter datos Vamos a moverlo Vamos a buscarlo Pero eso el programa Se encarga Bueno Pues eso es el Access ¿Vale? No es profesional Hay otros más profesionales Pero nosotros mueve el Access ¿Por qué? Porque es más facilito Dice ¿Qué es Access? Es un sistema de gestión De base de datos Incluido en el paquete ofimático Denominado Microsoft Office Todo esto es el Office Pues uno de los que viene el Access Dice Es un gestor de datos Que recopila información relativa A un asunto Propósito particular Como el seguimiento De pedidos de clientes Mantenimiento de una colección de música Etcétera Vamos a terminar esta parte Con Ejemplo de base de datos 1, 2, 3 Responde otra vez Una base de datos De Una colección de música Los discos que yo tengo Venga Iván Un ejemplo ¿Qué guardarías tú? ¿Qué datos puedes meter? Yo Eso ya lo he puesto yo Tú me tienes que poner Otro ejemplo Las fotos Por ejemplo La base de datos de fotos Son las fotos que ha hecho La base de datos de películas Vídeo De vídeo que voy haciendo yo Y subo a YouTube De películas Las películas que he comprado Las tengo allí Arrumbar Trabajo del pueblo Trabajo de Usted puede hacer una base de datos Este trabajo del Word Lo hice tardía Y sirvió para esto Los libros Bueno Hay infinitas cosas En una empresa Por ejemplo Una base de datos O una tabla de clientes Donde tienen todos los datos De los clientes Las facturas Los albaranes Una locura ¿Vale? Pues lo que vamos a hacer En vez de Todavía no vamos a prender Vamos a dejar que tiene un asistente Y que nos guíe Que nos la hagáis ¿Vale? Me dejó más fácil Y ya empezar a mover tablas Y cosas de esas Pero por ahora el asistente Entonces me voy a tener que copiar Una cosita antes ¿Vale? Pero poquito Hei Hei